El Zorro del CETES Universidad tendrá en ese sábado 24 de agosto su primer juego de pretemporada ante los borregos del Tecnológico de Monterrey, Campos Guadalajara, Jalisco. Una semana después recibirán en su madriguera en Mexicali al Leopardos de la Bern University de Los Ángeles, California y el 7 de septiembre visitarán a los Tigres de la Occidental College de Los Ángeles, California. Y con la motivación en todo lo alto y con tremendas ganas de iniciar calendario de juegos se encuentra el mariscal de Campos de Zorro del CETES Universidad Kevin Barak Morboa. A 10 días de su primer juego de pretemporada ante borregos del Tecnológico, Campos Guadalajara.